Y el caso del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, nada más no se resuelve. Ahora el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM solicitó sancionar a la asesora de la abogada ya que no se trata de la única tesis que cuenta con un amplio porcentaje de coincidencias. La profesora Marta Rodríguez Ortiz deberá esclarecer ante la Comisión de Ética a qué se deben estas similitudes y una vez que se tenga el argumento completo, se emitirá una resolución para definir la situación de dicha académica. Recordemos que lo que detonó todo fue la denuncia de dos trabajos idénticos aprobados por Rodríguez Ortiz. El del estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez en 1986 y el de Esquivel Mosa en 1987. Y es que aunque todo ocurrió mientras la ministra buscaba la presidencia de la Suprema Corte, el problemita se ha extendido hasta estos días. Queriendo ir a la segura, la ministra Yasmín presentó informes presuntamente falsos a la Fiscalía y ahora deberá enfrentar además una demanda de Báez Gutiérrez pues de acuerdo con Latinus, el abogado aseguró que hasta el pasado 6 de enero ninguna autoridad lo había buscado.